Un grupo de pescadores de San Diego captó el momento en el que este tiburón empezó a hacerse el gracioso y comenzó a hacer piruetas sobre el agua Está claro que el bicho buscaba ser viral ¿O no? Bienvenidos a un nuevo Flash Chat La Reserva Federal de los Estados Unidos recortó sus tasas de interés por primera vez desde 2008 y parece que esto puede jugarle muy a favor a países como la Argentina Habla de toda la gente, es cuidar lo que es de toda la gente Querido Pablo Güende, ¿qué onda esta decisión del país del norte? Se supone que es una buena noticia porque tanto el gobierno como las empresas van a poder financiarse los mercados internacionales de manera más barata y al mismo tiempo, como tanto Estados Unidos tiene tasas muy bajas y las va a mantener Europa tiene tasas cero, Japón también tiene tasas prácticamente negativas Esto significa que va a haber más inversores buscando rendimientos más altos en países emergentes y ojalá en algún momento también esa plata llegue a la Argentina Faltan pocos días para las PASO y los candidatos están buscando votos por todos lados Macri anunció que volverá a crear el Ministerio de Agroindustria como para garantizarse los porotos del campo, Alberto Fernández se reunió con un grupo de científicos y prometió volver a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología ¿Cómo lo va a pagar? Nuevamente, la respuesta es las Lelic Benjamadeo se volvió viral, pero no por un tema propio Tiene una gran consigna en Twitter, desafió a los usuarios a que blanqueen cuál es esa canción que siempre cantaron mal y él puso de ejemplo de música ligera de soda Paula Chávez colaboró con un clásico de los ratones paranoico La misma de ayer la que no supra má y hasta canciones patrias Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mal Porque el azul era el color del mal, yo no sé, un hilo que se convirtió en un éxito total